Final, final de la mesa de esta mañana con otros temas. Añadimos otros focos de atención a partir de los intereses de los tertulianos. La buena noticia rauza del día. Este, rauza, mirá vos lo que venís a mencionar. ¿Qué dan los chorizos? Un esqueleto industrial. Bueno, ¿te acordás de las buenas noticias rauza? Sí, cómo no, me acuerdo. Bueno. Y del azúcar en pancitos. De a uno, de a uno, Butatzoni en primer lugar. No, quería subrayar la noticia que se difundió oficialmente ayer acerca del interés manifestado por UPM de instalar una nueva planta de celulos, aparentemente en el departamento de Tacuarembó, la que iría asociada o vinculada a obras de infraestructura relacionadas, por supuesto, con esa planta. Me parece que es una noticia positiva. En un momento en el cual el país necesita no solamente dinero e inversiones, sino también noticias positivas, porque la psicología, como todos sabemos, hace al quehacer económico y al humor de los consumidores. En este momento concreto, lo que se produciría sería el efecto psicológico, porque la inversión es dentro de algunos años, ¿no? Por supuesto, pero está uno de los máximos jerarcas de la empresa, que vino desde Finlandia, creo que hoy ha dado una conferencia de prensa acá en Montevideo al respecto, y todo parece indicar que va a ser un emprendimiento al mediano plazo, pero de porte muy significativo, que en cierta medida yo creo que da una señal, da una señal, digamos, positiva acerca del futuro. Quería subrayarlo, porque si no, yo sé que mis compañeros de la tertulia de repente se van por otros lados, esas noticias positivas no les gustan. Dos breves añadidos. La noticia viene, por lo visto, con el condicionamiento en cuanto a que se mejore en materia de infraestructura vial, ¿no? O sea que también, digamos, si el gobierno acepta esa condición, también sería una buena noticia, porque vaya si hace falta esa inversión, vaya si estamos atrasados por el lado logístico. Claro, pero ahí hay una variante que es que ese condicionamiento está vinculado con parte de la inversión, es decir, que hay una parte de la inversión que necesariamente el gobierno se comprometería a aplicarla en el mejoramiento de la infraestructura vial y del ferrocarril. Lo otro notable es que esta noticia, conferencia de prensa incluida, y reunión del Consejo de Ministros Especial, además, caiga el día del paro general, ¿no? Buena cosa. Es como que aparece un factor de, entre comillas, distracción. Está muy bien. Yo me alegro... O el mejor esto que lo del milagro. A mí me alegra... Que el gobierno haga Consejo de Ministros hoy no debe ser una casualidad, ¿no? Claro, no, no. Demostrando que los ministros trabajan mientras la masa trabajadora para. No, pero además le quita protagonismo al paro general, ¿no? Me alegra sobremanera esta expresión de Butasoni a favor de una tercera planta. Me hace acordar que en estos micrófonos, cuando estábamos en otra radio de infausta memoria, hace 10 años, discutía con otros contertulios en esta mesa, representantes del Frente Amplio, amargamente, amargamente, y ahí deben estar las grabaciones, que eran contrarios totalmente a la instalación de Ense y de Bodnia, diciendo que eran antiecológicas, que nos iban a chupar el agua para todos los emprendimientos, que el Uruguay se estaba entregando a las multinacionales, que las concesiones de flipón y exenciones impositivas, no me habías llegado todavía tú. Yo te aclaro a vos, y sobre todo a la audiencia, que yo no soy representante del Frente Amplio. No, yo sé que no lo representas, pero sé que son votantes. Ah, está, está. Al menos votan. Bueno, yo digo que con religionarios tuyos en aquel momento me pelearon amargamente. Yo decía, no, es muy bueno que esté en Ense y que esté Bodnia. Y después Ense nos la robó Kirchner, acuérdense, que fue aquello lamentable. Pero, no importa, pero Bodnia se instaló. Entonces, la izquierda que en general estaba contra las papeleras, me regocija que hoy un gobierno de izquierda salga, exalte. Pero, Antonio, a vos no te parece razonable la evolución del pensamiento. No, me encanta. La modificación de las estructuras. Pero, escuchame, no sabés el placer que me produjo escuchar hoy a Valenti y decir esos regímenes que no permiten los sindicatos, cuando él durante muchos años adhirió a un régimen que no permiten los sindicatos. Yo hago tu crítica. Todo cambia. No, no, yo he cambiado mucho, ¿no? Yo soy partidario del aborto legalizado, del matrimonio homosexual. Soy partidario de esas cosas. Antes no era partidario. Bueno. Me ha molestado. Ustedes también han colaborado mucho. Yo me congratulo con los dos gobiernos del Frente Amplio que construyeron las dos plantas industriales más grandes de la historia de este país y que supieron revisar a tiempo lo que era un error como oposición porque esta idea nueva, es decir, esta información de que va a venir una nueva planta, es también una confirmación de todo lo que ha avanzado el país en materia industrial en el sector de la celulosa. Por lo tanto, me parece muy positiva. La otra información positiva, porque ya que hablamos tanto de la situación económica, es que el Uruguay salió a los mercados financieros a renovar dos bonos por 1.173 millones de dólares, tuvo una oferta de 4.000 millones de dólares en el libro de ofertas. ¿Es más deuda? Una cifra... No, 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 no. ¿Es más deuda? Es una renovación de deuda. Es una renovación de deuda, ¿no? Y después... Caje por una deuda en condiciones más ventajosas. ¿Al 5%? No, no, no. No, eh, 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 Antonio. ¿No es al 5%? No sea. Sí, es la historia... Yo un día lo voy a contar, lo de la Rafa. ¿Ya lo contaste 20 veces? No, 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 no. Entonces... Que termine su intervención el tertuliano valente. Que si no lo hubiéramos podido colocar y hubiera habido oferta por 700 millones, y hubiéramos pagado por encima de la cuota de lo que lo pusimos, estaríamos absolutamente en el incendio de Mercader. Pero no estamos. Por suerte, el Estado uruguayo es creíble. Siempre fue. Los inversores, que son muy miedosos y absolutas, reafirmaron que creen en el país y en su futuro. ¿Cuándo no colocó Uruguay deuda? Siempre colocó Uruguay. Que los uruguayos tomemos en cuenta esto y creamos más, en que este país va a salir adelante y mejor que antes. Sí, señor. Este tema que se ha tocado, que comparto plenamente, porque es una muy buena noticia, que se siga apostando a un proyecto forestal que el país inició contra la clara oposición del Frente Amplio, pero bueno... Y de los sindicatos. Y de los sindicatos, por supuesto. Todo cambia, todo cambia, es admisible. Me retrotrae al año 2005, febrero, cuando estaba en plena transición del gobierno del doctor Valle al doctor Vázquez. Y cuando en esas reuniones... ¿A Mujica? No, cinco. Cinco, cinco, cinco. Ah, cinco. A Vázquez. Cuando en esas transiciones y en esas reuniones de cambios y venidas, y allá va y acá, una delegación argentina reclamó airadamente por las plantas que se iban a instalar en el río Uruguay. Y la respuesta que recibió, que aparentemente venía de algún lado vinculado al nuevo presidente electo, era, quédense tranquilos, esa es una de las... Una más de las perversas herencias malditas del doctor Valle que nos vamos a ocupar de eliminar. Lo que ha pasado de aquel momento hasta ahora. Y nos ocupamos, construimos dos plantas. Pero el mensaje lo dieron en un momento. Otro y termino. ¿Has peleado con Kirchner? Exactamente. Ahí nació la pelea porque Kirchner quedó convencido que no habían plantas y hubieron plantas. Y dio apoyo al cliente. Para terminar, en el país y en el mundo hemos vivido hace 30 años una especie de locura sobre los Panama Papers. Uso de sociedades con un fin, con otro, con otro, con otro. Bueno, hace unos días en Uruguay tenemos un fenómeno nuevo ahora, que son los Tupa Papers. Mujica utilizando sociedades anónimas en dos o tres negocios extraños. Yo parto de la base que las operaciones son legales. No creo que tengan nada extraño. Cumple una finalidad como cumple una sociedad panameña también. Ahora, espero que quienes hicieron gárgaras contra las sociedades panameñas en general, cualquier persona que hubiese pasado por la puerta de Mossack y Fonseca era un delincuente, se pregunten ahora qué son estas sociedades. Si se adjudicaron bienes a valores de mercado o a valores de catastro. Si se pagaron los impuestos correspondientes o no. Porque esto es un nuevo episodio de uso de sociedades con un fin distinto al natural y propio. Son los Tupa Papers. Me había llamado la atención que después de una hora no hubiera mencionado Carlos a Mujica. Pero no te vayas por las ramas, contestá. ¿Te parece feliz el Tupa Papers? Yo no tengo nada que contestar. ¿Y qué pensás del Tupa Papers? Yo he escrito varias veces, no, no conozco el tema en detalle, pero he escrito varias veces sobre los Panama Papers y el que no lo haya leído, bueno, lo remito a que lo lea. 10 de la mañana y 8 minutos. Esta mesa de hoy deja algunos términos acuñados. Creaciones de los estimados integrantes del panel. Por ejemplo, Mercader inventó lo de Co con Tertulio. Ahora referirme a los que me rodean. Y ahora Ramela largó lo de los Tupa Papers. ¿Alguna otra creación para añadir? No, no, no. Yo me remito al diccionario de Ramela. Sí, se vio a la Academia. Ray, ray. Señores, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Chao. Chao. Vienen las noticias. La actualización a media mañana con Romina Andrioli. Y después seguimos en perspectiva hasta las 11 de la mañana. Está pendiente la crónica de Rosario. Tendremos ventana al futuro con el doctor Luis Barbeito. Hoy con el efecto de las drogas psicoactivas en el neurodesarrollo. También la actualidad con el caso de la nueva inversión de UPM.